Como ya vimos, la Casa de los Famosos Colombia 2024 empezó, y eso sí, parece que empezó con el pie izquierda o porque lo que le llovieron fue críticas, no solamente por la producción, también por las presentadoras, algunos errores de cámaras y sobre todo, porque a muchos supuestos famosos nadie los conoce, esa es la crítica más grande que hay, que supuestamente porque dicen que es una Casa de los Famosos si hay personas que nunca la habíamos escuchado en la vida, ni las conocíamos, o sea, incluso trayeron a una persona a otro país que para nosotros no es famoso, eso es lo que muchos están criticando en redes sociales, dicen que porque hacen una Casa de los Famosos, entre comillas, y casi nadie es famoso, que lo que más reina son los influencers, que son los más conocidos como Karen Sevillano y La Segura, que el resto casi nadie lo conoce, o actriz de renombre ya como Marta Isabel Bolaños, que es bastante conocida, o Omar Murillo, pero que el resto casi nadie los ha visto, ni tienen ni idea de dónde salieron, entonces esas son una de las críticas que más le están haciendo a ese programa, y mucha gente no quiere ni siquiera verlo, dice que ya prefieren decir que no se lo van a ver, porque realmente que no vale la pena, y además de eso, pues tampoco hay gente que esté dando contenido, y la gente lo que quiere es ver peleas, hipocresía, complots y muchas más, pero es que la gente no sabe que cuando empiecen las sentencias, los eliminados, ahí es que empieza lo bueno, ahorita todo es color de rosa, pero esperen si verás que empiecen a nominar, que empiecen a hacer estrategias, más de uno va a mostrar su verdadera cara, y sus verdaderas intenciones, traicionando a los supuestos amigos, conocidos, ahí no va a importar nada, porque todos van por esos 400 millones de pesos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece que tiene razón la gente en quedarse de que casi ninguno es famoso o no? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!